Es mucho el peso porque subieron por el kilo. O sea, yo hace dos meses compré un balón de gas de 45 a 50 mil pesos y ahora está sobre 70. El gas tiene que usarlo todos los días, la lucha, la cocina, todo lo que tiene que usarlo siempre, no carísimo. Se ha convertido en un dolor de cabeza para el presupuesto familiar. El precio del gas licuado impacta de lleno en los bolsillos de los chilenos, que en los últimos 12 meses han visto cómo aumentó su precio un 21,2%, un hecho que quienes se dedican a esto están conscientes. Muy complicado el tema en cuanto a los precios. El primer año que el gas está tan caro, porque el otro año va subiendo o bajando, pero proporcionalmente no es tan alto como ahora. Este año la verdad que la alza ha sido reiterada y ha sido demasiado. Pero estas alzas no serían la única preocupación. Este jueves la Fiscalía Nacional Económica entregó un informe que elaboraron desde noviembre del año pasado, donde se refieren a la situación del mercado y entregan recomendaciones. Este estudio confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores. Recomendaciones para mejorar un mercado que, según la FNE, estaría afectando al consumidor final. Por lo mismo, señala la posibilidad de que las empresas de distribución mayoristas, que son gas coabastible y lipigas, no participen en la distribución minorista de gas licuado. Esto tiene que ver con la repartición de cuotas de mercado. Entonces, cuando hay concertaciones entre los distintos proveedores, ellos pueden prácticamente señalar a quién o qué zona se reparte. Mientras más actores hay en el mercado, ¿cierto?, mayor competencia hay en precio. Y a eso apunta la Fiscalía. Si se sigue esta recomendación, las distribuidoras minoristas podrían vender cilindros de gas de cualquier marca sin estar atados a una compañía, lo que les permitiría elegir libremente a la empresa que ofrezca un mejor precio, el que podría reducirse en un 15%. El gas coabastible y lipigas, ellos, de cierta manera, manejan todo el mercado, por supuesto. Al haber otras empresas que pudieran distribuir gas, obviamente habría más competencia y el gas, yo creo que podría regularse de otra manera. Según la Fiscalía, puede llegar hasta 180 millones de dólares lo que los consumidores han pagado de más, ya que no se produjeron las rebajas que tenían que rebajarse en este mercado regulado. Un informe que será evaluado por el gobierno y que aseguraron recoger los planteamientos de este organismo. Inclusiones del informe final van a ser un insumo clave para tomar todas las medidas necesarias y perfeccionar la regulación del mercado para asegurar los menores precios para los clientes e impedir malas prácticas que puedan afectar a los chilenos. Las empresas gas coabastible y lipigas se refirieron a través de comunicados, donde señalaron que analizarán las propuestas para luego presentar sus observaciones. A eso, Gasco le sumó que las recomendaciones sobre la distribución minorista podría perjudicar la calidad del servicio y los precios, mientras que Lipigas aseguró que no resolvían los problemas de fondo y que los precios dependen del mercado internacional. Un informe que se entrega justo cuando también la FNE realiza una investigación por una eventual colusión de precios del mercado del gas, a raíz de la denuncia de algunos parlamentarios, lo que incluso llevó a crear una comisión investigadora en la Cámara Baja. Nosotros queremos ir más allá de este estudio de la Fiscalía Nacional Económica porque hace un año que la requerimos para que se pronuncie e investigue una eventual colusión en el mercado del gas licuado. Vamos a plantear la gran necesidad de hacer modificaciones importantes a la regulación de este sector, que permita introducir mayor competencia y sobre todo mecanismos que ayuden a reducir los precios para los consumidores. Un mercado en el ojo del huracán, donde las recomendaciones también fueron para la industria del gas natural, donde la Fiscalía plantea un régimen de acceso abierto a las redes de transporte del suministro y evitar la integración vertical, lo que permitiría una reducción considerable en los precios de este combustible.